Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! Soy Ciencia Reyes, digo, soy Cintia Reyes y sé que te había prometido que hoy te iba a platicar sobre cuestiones relacionadas con correr y andar en bicicleta, pero esperaba hacer algunas tomas, corriendo al menos, y me enfermé. Esperé a que fuera relativamente razonable grabar, pero a lo más que llegué fue a sonar menos mormada, con todo y que no fue influencia referencias en este video… y aún así no sé si sea medio molesto escucharme hoy así que se las debo, sorry… pero por lo pronto voy a platicar sobre otro famoso propósito de Año Nuevo… comer menos azúcar. He escuchado a algunas personas recomendar que reduzcas el consumo de azúcar porque su ingesta provoca cáncer, es adictivo y cosas parecidas. Por ello, parece ser una recomendación e inclusive un propósito común el reducir su consumo. Pero empecemos por aclarar qué son los azúcares para empezar. Los azúcares vienen en muchas formas. Sus moléculas más sencillas son la glucosa y la fructosa. También las llamamos monosacáridos, porque son azúcares de una sola molécula. Si alguna vez te has hecho análisis de sangre, probablemente te midieron la glucosa, que funciona como una fuente de energía para plantas y animales. En las plantas la puedes encontrar en las aves. En el caso de nosotros los animales, cuando esta molécula se oxida, es decir, se mezcla con el oxígeno que respiramos, se produce energía que utilizan nuestras células, también se produce CO2 que exhalamos cuando no tenemos la nariz tapada y agua. Todas nuestras células requieren glucosa para funcionar. En los organismos vivos hay una larga serie de reacciones bioquímicas asociadas con la respiración aeróbica y anaeróbica. Y la conversión en ATP y otros largos etcétera que implican este mecanismo. El punto es que sí o sí, todos los animales y todos los seres vivos requerimos azúcar para vivir. Los azúcares vienen en muchas presentaciones. Los monosacáridos, que son moléculas sencillas y ya te las mostré, los disacáridos como el azúcar que compras en la tienda y polisacáridos. Cuando digo polisacáridos, básicamente me estoy refiriendo a los famosos carbohidratos. Entre más pequeña la molécula, más fácil la podemos disolver en un vaso con agua y la podemos encontrar por ejemplo en nuestro torrente sanguíneo. Y el pico de azúcar elevado que tendremos posterior a ingerirlo será más rápido. Por eso, beber un refresco sube el azúcar rapidísimo. Lo mismo sucede con productos en los que fácilmente distinguimos el azúcar añadido, como en los jugos, las golosinas, las nieves. A ver, si es una molécula pequeñita que se disuelve fácilmente en el agua, también fácilmente entra a tu torrente sanguíneo. Ese es el concepto. Algunos de los alimentos que te acabo de mencionar los llamamos alimentos procesados. También hay alimentos no procesados que son muy ricos en azúcar, como la miel, que es casi totalmente azúcar. Te lo digo principalmente porque ya sabes que no me gustan las dicotomías como procesado natural. Ya sé que la miel es natural y nunca se echa a perder como si fuera magia, pero igual te eleva el nivel de azúcar. Para fines prácticos, tampoco deberíamos considerar que elevar de manera rápida el azúcar sea siempre malo. Por algo en los hospitales, a algunas personas se les da suero con glucosa. Hay personas que en ciertas circunstancias les empieza a doler la cabeza o sienten que se van a desmayar y el remedio rápido es tal cual, ingerir algo como un refresco para subir su nivel de azúcar de golpe. Los carbohidratos, que son moléculas más grandes, los encontrarás en verduras, tubérculos como las papas, el arroz, la pasta, el pan. Estas moléculas se rompen durante la digestión en moléculas más pequeñas como la misma glucosa que finalmente se utiliza para convertirse en energía y ser consumida por todas nuestras células. Comer verduras te permite que pase un tiempo entre que la masticas y se digiere y se eleve tu nivel de azúcar o glucosa. El punto aquí es el contraste. La subida de azúcar, derivada del hecho de digerir un carbohidrato, es más lenta que si tomas el azúcar de una fruta, lo disuelves en agua y lo bebes de golpe. Ya te había platicado de esto justamente como parte de uno de los mitos saludables y del tema de los azúcares artificiales hace tiempo en este video. Además de los carbohidratos, que son moléculas grandes, y la fructosa y la glucosa, que son el contraste de moléculas pequeñas, hay muchas otras moléculas que también son azúcares, como la lactosa que encuentras en la leche y mucha gente le resulta alérgica, la maltosa que encuentras en los almidones, y que también le llaman azúcar de malta y la encuentras en la cerveza, y así hay más. Y te preguntarás, oye, pero yo he escuchado que hay dietas bajas en azúcares, ¿cómo le hace esa gente para sobrevivir si me acabas de decir que todas nuestras células necesitan azúcar? Pues aunque fueras muy estricto con tu ingesta de azúcares, como mencioné antes, hay un montón de reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro cuerpo, entre las cuales se encuentran las que permiten convertir grasa y proteína en glucosa, porque sí o sí necesitas glucosa. Como hay muchas reacciones bioquímicas y rutas metabólicas, esto de la nutrición, qué dieta elegir, hasta qué tipo de ejercicio hacer, ha sido un proceso de aprendizaje lento que ha tomado tiempo para nosotros los humanos. Y el tema del cáncer, ¿qué tiene que ver entonces con el azúcar? Bueno, todas las células, incluyendo las cancerosas, consumen glucosa. La diferencia, o una de las diferencias importantes entre las células sanas y las cancerosas, es que las cancerosas se reproducen a mayor velocidad, entonces necesitan consumir más glucosa. Quizás alguien habrá pensado, pues si no hay glucosa en nuestro cuerpo, pues se acaba el cáncer y ya está, ¿no? Pero como ya te había comentado, aunque no ingieras la glucosa, la obtienes a partir de reacciones que se derivan de otros macronutrientes, y por el otro, la verdad es que no hay manera de decidir cuál célula es la que consume qué nutriente, así que realmente esta no es una vía para evitar o combatir el cáncer. Entonces, ¿por qué seguimos asociando las dos ideas? ¿O por qué nos preocupamos por el tema del azúcar? Donde hay una relación documentada basada en evidencia científica, es en la asociación con 13 tipos de cáncer y el sobrepeso. De hecho, el sobrepeso es el segundo tema más importante en la cuestión de la prevención del cáncer después de dejar de fumar. Y es que, aunque no tenemos una receta sobresimplificada para evitar el sobrepeso, lo que sí sabemos que podemos hacer, o deberíamos poder hacer, es evitar alimentos que no son precisamente nutritivos y que tienen mucho azúcar añadido, como el refresco, las bebidas energizantes, el chocolate, los dulces, los pastelitos, las harinas… y todas esas cosas que, en una muy pequeña porción, fácilmente nos hacen llegar al consumo diario necesario de azúcar en nuestra dieta. También hay otros alimentos con azúcar añadido, como el yogur comercial, el cereal que compramos para desayunar y un largo etcétera… ¿Recuerdas que en mi video pasado te mencioné rápidamente algo sobre la variación del índice glicémico? Te decía que pasar demasiado tiempo sentado está asociado a mayores variaciones y la ingesta de azúcares pequeños también recuerda que estoy hablando del tamaño de la molécula… es justamente el efecto que nos da la subida de azúcar de lo que estamos hablando. En otras palabras, los productos que suben rápidamente tu nivel de azúcar y ser sedentario se asocian a riesgos en la salud como la obesidad y la diabetes. Algo que mencioné rápidamente fue esto de que circula entre nuestros conocidos el dato de que el azúcar es adictivo. Hay investigaciones que apuntan a que el consumo de alimentos altamente procesados y ricos en azúcar o altamente calóricos forma parte de un patrón de recompensa en nuestro comportamiento. Hay todo un tema del porqué físicamente en nuestros cuerpos, desde un punto de vista evolutivo, requerían la capacidad de mantener grasa. Y es que hasta hace unos 10.000 años que comenzamos a plantar nuestra comida y domesticar animalitos, no había certeza de cuándo ibas a poder comer otra vez, así que la capacidad de tu cuerpo de guardar reservas era una ventaja. Como no quiero hacer este video demasiado largo porque mormada, lo que te voy a dejar es una tabla que encontré para que analices como sugerencia. Obviamente, te recuerdo que la mejor sugerencia que te puedo dar es visitar un nutriólogo, pero si sientes que no lo necesitas en este momento, o quieres empezar solo con pequeños cambios, quizás quieras probar sustituyendo algunos de tus alimentos que aparecen en esta tabla, del lado que dice alto IG y preferir en cambio los de bajo IG. Esto de ninguna manera es una sustitución a una guía nutricional, y el índice glicémico no sustituye tampoco el análisis de la densidad calórica o el balance de nutrientes necesarios. Básicamente es una guía como para cuando quieres un snack porque estás descacerado. Y la segunda tabla que te voy a presentar es literal una sugerencia de snacks. La recomendación es no ingerir en ayunas solo carbohidratos, sino una mezcla entre carbohidrato con proteína. Ojalá encuentres mi contenido de utilidad. La próxima semana espero ahora sí regresar a correr y que platiquemos sobre este tema. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya contenido nuevo. Publico los domingos. Acompáñame aunque no te llegue aviso. Gracias y hasta pronto. Aprenda el link ¡Sarcríbete! Cuanto Ag 접 Aprenda el link Gracias por ver el video.